Lo siento, el hospital profunda, yo sí, yo sí, pero estoy bien, no, estoy bien, estoy bien, me fui de hospitalet hace 6 o 7 años ya, ya no vivo en hospitalet hace 7 años, pero bueno, que he estado más de 30 ahí, o sea que está bien. Vamos a jugar, vamos gente al orfanato, estamos en el orfanato, no, al orfanato, vamos a visitar el que se llama Promontorio Good Hope, la esperanza. Vale, y ahora, un momento, ¿hay que entrar? Joder, moverme un paso y un combate, de verdad, pero si ya lo hice esto, ¿no? Agua de vida, dame. No he dicho nada. Ah, del juego de las cartas voy a hablar muy bien porque me resulta muy bueno ese juego, eso es verdad. Eh, estuve aquí ya, ¿no? A ver que hubiera algo inmenso. Ah, hay que ir al buque de los seeds blancos, puede ser. Oh, coño. Está ahí. Oh, el ataque. Vale, vale. Mira, Skull. Oh. Oh, guapo, eh. Rinoa me gusta y Skull también, eh. Son dos protagonistas que me gustan mucho. Creo que están muy bien. Tenemos que enfrentarnos a ellos, no hay otra opción. La bruja está con ellos, ¿verdad? ¿Crees que esta será la batalla final? Espero que sí. Vale, venga. ¿Cómo lo veis todo? ¿Bajo? ¿Bien? ¿Mal? Ahora me he pasado tres polos. Mejor, ¿no? ¿Así? Es raro la kuma, dice. Qué pavo. Venga, va. Les hablaré de mí. Qué cojones, ¿por qué les iba a hablar de mí? Llamar a mis amigos. ¿Hablaré de los bocatas del comedor? Se preparen para la defensa. Ah, que tengo que elegir varias cosas. No, primero, hablarle de mí. Bueno, le he cagado en el orden un poco. Y luego que vengan mis colegas. Que no me deja tirar para atrás. ¿Qué pasa? Al habla es cuál. Este es un anuncio de emergencia. Por favor, escuchad con atención. Dentro de poco nos enfrentaremos al jardín de Galvadia. Seifer está con el enemigo. En esta batalla espero resolver mis diferencias con él de una vez por todas. El jardín seguirá avanzando en línea recta. Reduciremos la velocidad al 50% en vistas a posibles maniobras de evasión. Alumnos de esgrima de segundo curso superior al garaje. Los de grado MG3 o superior a la cubierta del nivel 2. Preparaos todos para el combate. Joder. Seguramente intentarán invadirnos. Tanto el patio como el pórtico son puntos de gran importancia estratégica. Los alumnos de número impar deben dirigirse al patio. Los de número par al pórtico. Me parece que has hablado de más, men. Bueno, es que no me habéis dejado tirar para atrás, también te lo digo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me habías avisado, tío? Bueno, ¿qué? Pero si... ¿Y ahora qué? Joder, el juego este, tío. ¿Ahora qué quieres que haga? Yo también soy de los vuestros, ¿no? Perdona, perdona. Se me ha olvidado de que existías. ¿Por qué siempre pasas de mí? El jardín contra la bruja la batea en final. ¡Qué emoción, tío! ¿Qué quieres que hagamos? Que me ayudéis a dirigir a los alumnos. Cuando venga Cel, nos dirigiremos en grupos. ¿Cel no está durmiendo? Ni he dicho que está hecho polvo, porque así días que no moreme bien. Así, ya sé. ¿De qué habláis? Es un secreto. Voy a echar un vistazo al patio. ¿Quién viene conmigo? Bueno, me llevo a Selfie y me llevo a Irvine. He dicho. Y ahora vamos a transferir lo de Cel. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Borrándome esto, pero... Porque si no tengo unas cuerdas vocales. Quistis, ve a buscar a Cel. Estarás al mando del grupo del pórtico. Preparemos los jefes. Venga. Preparemos los jefes, gente. Preparemos los jefes. Momento. Vamos a ver. Adiestramiento. Vale. Bien. 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 Mal. Bueno. Bueno, bien. Bien. Mierda. Vamos a poner un apoyo. Sí. Me prefiero un bit más 20. Bien. Bueno. Vale. Vale. Bueno, gente. A ver. Enlaces. Nuestra parte favorita. Enlazar magias. Mira. Coraza. Te da 77. Escudo te dará más, ¿no? Levita. Oh. Vio. Vamos a ponerle una doracita aquí. Un poco random, pero bueno. Vale. Siguiente. No me voy a parar a mirar ahora que lleven las magias correctas todos, eh. La verdad. Vale. Perfecto. 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 Mira, lo he hecho por respeto a la gente del stream. Pero, desde luego. No era lo que yo quería. Habilidades. No. Bueno, en realidad. Bueno, es igual. Es que para esto hace falta tiempo, eh. No lo voy a hacer. Vale. Aquí bien. Carta. A lo mejor no hace falta la carta ahora, ¿no? Pero mejor magia ahora mismo. Creo yo. Vale. Por si acaso. Está de encuentros. Bueno, se lo puedo poner. Sanar. Sanar está muy bien, eh. Más que magia. Se lo voy a poner. No lo vuelvas a hacer. Vale. Vámonos de aquí. ¿Qué hacemos con Rino? Que se quede en su cuarto. Vamos. ¿Quieres jugar a cartas? A lo mejor no es el momento, ¿no? Que mis miedos han vuelto por acá. Ay, ¿cómo es tener tantas canciones en la cabeza? La segunda. ¿Hay que ir por aquí o me lo estoy inventando el camino? No, no. Estoy inventando, ¿verdad? ¿Por qué me estoy inventando el camino? No es aquí. Ah, el patio. El patio está por abajo, ¿no? Me han dejado aquí. Sí, la verdad es que... Las cinemáticas se ven preciosas. Se siguen viendo preciosas, creo yo. ¿Vosotros qué hacéis aquí? Fíjate la diferencia de píxeles, ¿eh? O sea, los del remaster de verdad han sido tan vagos de remasterizar unos muñecos y los otros no. Qué vergüenza. Perdón. Es que ahí, no me jodas. ¿Y este? Coño, pero ¿te han visto de eso? Qué descaro. ¿Qué estos muñecos que son, tío? Vamos al patio. Patio por aquí. No te las sabes tanto. No sé, tenía el CD y lo escuchaba. Me sé todo el CD. De hecho, me sé el orden de las canciones, creo. Force. Granberries. Eran mis grupos favoritos. Tranquilo, Skull. Yo me encargo de esta zona, tío. ¿No estabas durmiendo? Sí, pero me ha despertado tu puto anuncio. Mi número de estudiante es sin paro, ya que me toca aquí, ¿no? Es cual, ¿puedes venir un momento? Es un mal hablado, ¿eh? Sé que no es el mejor momento, tío, pero... Este niño es tuyo. ¿Me lo prestas? Venga, tío. Te aseguro que no lo perderé. ¿Me lo dejas o qué? ¿Qué lo quieres? No puedo decirte. Lo es un secreto. Va, enróllate. Bueno, toma. No me lo pierdas, ¿eh? ¿Ves? Gracias, tío. Menos mal que se lo había prometido a Rinoa. Se pondrá contenta. ¿A Rinoa? Pues nada, que yo me encargo, tío. Venga. Hasta luego. ¿Estabas aquí? Chicos, no quiero esconderme más. Yo también quiero luchar. No quiero que me protejáis vosotros. Quiero luchar. Espero que esta sea la última vez que tengamos que luchar por nuestro propio jardín. Está todo bien. Venga, hasta luego. Que sí, que en Rinoa. Venga, eres una de las nuestras, seguro. Volvamos al puente. En realidad, toda esta escena podría haber pasado en el puente. ¿Os dais cuenta, no? ¡Mira! Uh, nuestro amado Zell. No, no, que Zell está... Ahí, el Seifer está bien, ¿eh? A mí me gusta el Seifer. Seifer es el comandante del jardín enemigo. ¡Viene en directos! Sigue recto. Vamos a chocar. Y a las motos, ¿eh? Bien, esta música bien. Es increíble esta parte. Eso es verdad. Música de ataque. Bien. ¡Vamos a chocar! Gira a la derecha. El timón me puede. O sea, ¿qué coño es eso? Joder, ¿en serio? O sea, ¿me has hecho preparar los de Squall para que primero vayan estos? Vale, vamos a ver. Pues este selfie siempre. Siempre. ¿Qué es? ¿Cuál reino? Eh. Random. Era igual. dando las curas oh dios mio molan bastante los soldados de Galvadia la verdad no lo leo porque me parece que no es el momento vamos venga pesaos vale no me jodas para haberse matado y la rinoa que tiene más fuerza que un trollebus que ya me dirás tu tiene que haber algo que pueda hacer chermin no es joder tengo que irme de aquí o había algo ahí no me acuerdo a ver extraer tú que tienes eso vale voy a darle caña a esto es que bien me ha ido el sana yo si que me acuerdo de hecho es que creo recordar que hice un hice un viaje que no tocaba es que al lado había algo pesado ese pesado ese esto en rápido si si no rinoa rinoa es fuerte como la madre que la parió o sea claramente es la más fuerte del equipo lo voy a pedir a que no me da carta no me da carta no no tengo carta lo tiene la rinoa la carta mierda bien voy a volver porque es que de verdad que yo creo que había algo rinoa me ha molado un montón la verdad es que me suena que me suena que había algo y que hice un viaje totalmente en vano la última vez te vas a tatuar a rinoa te vas a tatuar a rinoa pero el viaje que están pegando mientras está colgada la otra es que mira voy a tirar rápido mi querida guía vamos a atacar a este pues un pesado que tal A ver, ¿qué tienes tú? ¿Al pórtico? ¿Para allá, no? Es cual, el reno está en peligro, tío La situación es crítica Ya te he oído, pero Rinoa no es la única en peligro, pesado ¿Cómo puede ser tan insensible? Pobrecilla Venga, me llevo a Selfie No, a Cell No Mierda Pues a Irvine y a Selfie Quistis, tú ve con Shu He entendido Irvine y Selfie, vosotros venís conmigo Vamos al aula Cell, tú piensa en la manera de salvar a Rinoa Haz lo que puedas Sálvala Déjalo en mis manos, tío Joder Bueno, pero el perro ayuda ahí ¿Y ahora qué? ¿Tengo que cambiar los jefes otra vez? ¿Tengo que cambiar la 담za? Que dopó ¿Tengo que cambiar los jefes? Ok ¡Gracias! Y ahora que me tengo que curar otra vez, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabían que...? ¡Vuelo bien, bien, bien! No sé que les he hecho yo a estos Pero me odian Un Just Extracting ¿Qué tal? Al menos tendrán Mutis o algo así Acelero un pelín ¿Qué tal, mensajero? Es que no me jodas O sea, sinceramente Es la más fuerte del grupo de calle Vale, un momento, un momento Vamos a ver ¿Qué tiene esto? Esna Acua Hostia, Acua está bien Bueno, tampoco hay para tanto Vale, vale No, pues ya está Vamos a matarlo El Cell también Mira que no coger una rama del árbol o algo En vez de eso se va a buscar al Skull Pero, cojones Tenemos apoyo Jefe ¿De quién era el apoyo? De los hermanos, creo Ahí está Tenemos proteger Que a mí no me acaba de Bueno Sí Me gusta para que suban al límite Buen trabajo Por favor, lleva a los críos a un lugar seguro Sí, señor Mira como tiemblan Un poco extraño Vuelve al puente Venga Se sale Se sale No Vuelve al puente No ha hecho nada esta gente. Al puente, ¿no? Puente, puente, puente de qué? De mando. Puente para arriba, ¿no? Ah, le ha quedado guaki. ¿Cómo va todo? Hemos podido frenar los dos primeros asaltos, pero hemos sufrido muchas bajas. Y no sé si podremos resistir un tercer asalto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Eta, tú. No muy bien, apenas podemos detener al enemigo. Oh, Dios mío. Esto es el fin. Aquí la mayoría son alumnos en formación. Me temo que Skwal tiene razón. Un asalto más y... Ah, muy bien formados los guerreros. Seifer está con ellos, ¿verdad? ¿No decías que no podías huirle todo el tiempo? No querías el duro, ahora es el momento. ¿Qué pasa contigo? ¿No estás pensando en escapar? Sí, no mucho. No, queda un poco. Claro que no. Si los atacamos podemos vencer. El problema es cómo subir a su jardín. Si chocamos con ellos, entonces podremos entrar. Si lo ha hecho su piloto, también podría hacerlo en Nidda. Bueno, pues venga. Y Renoir. Está colgando, tío. Los de Galvadia impiden el paso. No puedo. Solo se puede llegar a través del tejado volando. No pensarás dejarla allí, ¿verdad? Tienes que salvarla. A lo mejor es demasiado tarde, pero tienes que hacer algo. No puedes abandonarla a su suerte. Cállate. Vete a rescatar a Renoir, coño. También te digo que podría ir cualquiera de ellos. Están obligando a ir. ¿No vas a ayudar a una amiga? Venga, tío. Quiero verla sonreír de nuevo. Tío, eres el único que puede salvarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lideraré el ataque contra el jardín. No te preocupes. Tío, que vayan todos. Sí, sí. Todo el mundo va a por él, ¿verdad? No, que te vayas. Que me dejes. Que vete tú. Venga, habla con los alumnos. No tengo mod de teléfono. Y debería. Atención. Os habla Squal. ¿Cómo estáis? Seguramente estáis agotados. Sé que la batalla es dura. Escuchadme bien. Todavía podemos vencerlos, pero tenemos que esforzarnos todos al máximo. Esta será nuestra batalla final. Vamos a invadirlos nosotros primero, antes de que lleguen sus brigadas de asalto. Para hacerlo, he decidido hacer chocar nuestro jardín con el enemigo. Será un impacto tremendo. Tomad las medidas de seguridad adecuadas. Ocupaos también de los más pequeños. Irvine, Quistis, Zell y Selfie encabezarán el ataque. A los que aún nos queden fuerzas, os pido que los apoyéis. La unidad Sith se formó con el objetivo de luchar contra las brujas. El jardín se construyó para formar a los Sith. Por eso esta es la auténtica batalla, para que nos hemos entrenado. Es una batalla dura y cruel, pero no debemos flaquear. Para que después no tengamos que arrepentirnos. Por eso os pido a todos, que luchéis con todas vuestras fuerzas. Pienso subir a mi lancha. Ha sido un poco eso. Vale, venga, a por ellos. No, no, a mí Skwal me parece que está muy bien escrito en general. Está, es muy coherente con su cabeza y con sus emociones y con... Es coherente, muy bien. ¡Ya estamos dentro! ¿Todos a punto? ¡Adelante! Bueno, pues nada, me voy a por Rinoa. Que todavía está ahí colgando. ¡Ja, sí, sí! No sé quién es Mark, pero... Solo tenías que moverte unos metritos para ver dónde estaba el niño, ¿eh? Tampoco... ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Wua! La instructora de tu clase te está esperando en el pasillo. ¡Ve con ella! ¡Sí! ¡Wua! ¡Sí! Estaba Iles Riders por ahí Puñetazo No sé que es cada golpe Pero No sé que es cada golpe Porque CS no sé lo que es, tío Vale, esto es un puñetazo Uno más Vale, el puñetazo es CS C de círculo Vale Me va a matar Pero porque sinceramente me la juegan los putos botones Que random C de círculo No sé si tengo que hacer algo Que he jugado como que me ha achacado el mismo botón La rima está fuerte Porque colgarse así de la cuerda tampoco es moco de pavo Y menos después de haber tenido las manos ahí una hora Terriblemente fuerte esta chica Sí, pero que están tirando misiles Cosa peña, tío Que somos niños Sí, bastante guay, Nosuke ¿Ves cuál? Gracias por salvarme No ha sido nada Solo cumplía con mi trabajo Nuestro contrato con los búhos del bosque todavía está en vigor Además me lo han pedido los otros Y te he encontrado de pura casualidad Olvídalo, no tiene importancia Sabes, en realidad no podía caerme de allí Porque tengo algo muy importante que te pertenece No podía morir sin haberte lo devuelto Mira, es cual, tu anillo Lo tenía yo Devuélvemelo después, ¿eh? Es chulísimo ¿Cómo se llama este monstruo? No es un monstruo Es un animal imaginario Un león Los leones son animales fuertes y orgullosos ¿Desde orgullosos como tú? Ojalá ¿Y tú, león, tiene... ¿Nombre? Por supuesto Bueno, ¿cómo le ponemos? Porque esto es una decisión bastante importante Porque es posible que en el final te enfrentes a Paco Me pasó No se debe cambiar Claro, y el monstruo final de repente se llama Miau Miau ¿Sabes? Piensas, ¿qué cojones? Pasó, ¿no? Vamos a llamarle Graifus ¿Por qué? Que si no Y luego Así es como se llama ¿Sabes? Celma está haciendo un anillo igual que el tuyo ¿Sabes? A lo mejor yo también me he vuelto fuerte Como un reón Aunque quizá la gente se confunda Cuando vea que llevamos el mismo anillo ¿Qué lo dice tan contenta? Todo el mundo Aparejarnos Dios Es tan obvio que hasta yo me doy cuenta Parece que quisieras que se lleven una impresión equivocada sobre nosotros No, que va, que va, que va, que va Bueno, vamos Reno Vamos, Squall Es que están en guerra en este momento, ¿sabes? A liar a... Ah, han entrado en el otro ¡Rinoa! Me alegro de verte, tía ¿Estás bien? La bruja tiene que estar por aquí Nos espera nuestro enemigo Olvidaos de que la conocéis de su nombre Olvidaos de vuestra relación con ella Nada de sentimentalismos Si no, no podremos luchar contra ella Al menos yo no podría Ella ha elegido enfrentarse a nosotros Convertirse en nuestra enemiga Nosotros también hemos decidido luchar No teníamos opción Al menos eso es lo que quiero pensar Hemos llegado hasta aquí No hace falta que os cuente nada más de mí Sí que hace falta Queremos saber qué piensas ¿Qué puedo decir? Bueno, cuando haya terminado Os lo vuelvo a explicar Tendréis que sobrevivir para poder oírlo Vamos Vamos con selfie Yo recuerdo Que a esta bruja La primera vez Bueno, la primera vez Perdón, el último gameplay que hice Me la cargué contento Usar Cura plus Vamos a usar también un esna o algo así Que lo tienes enlazado Vale Una cosa Enlaces Vamos a enlazarle Vamos a quitarle esto a la resistencia Esto tiene de resistencia 50 y pico Queda mucho, eh 52 A ver una cosa Es un poco mierda esto Lo siento, pero La música te ha matado No No sé por qué dices eso Magias de vida Vamos a ver la magia de vida Ahí está Curas Curas plus Plus Unas tiendas de lona Oye, unas curas plus plus Y anillos de vida 20 magias Lázaro, eh 20 curas plus plus Agua de vida Hostia El agua de vida te la daba el El amigo ese Bueno, sí Tiendas de lona Es cuatro curas plus plus Es que Es que para 10 No, no hago nada mejor Qué mierda Bueno, es que esto Ahora me da palo La verdad Hacer esto Me da palo Luego lo hago No sabía que tenía tiendas de lona Si no, uno hubiera gastado magias Aquí tenemos a Al selvelo Vamos a hacer verlo aquí, ¿no? De hecho aquí Sí que tengo que tener la extracción Porque necesitamos la magia triple Lo que pasa que No, no es arriba Tampoco quiero ir al final A ver si la estoy liando ¿Sabes? No, no es arriba Por aquí no Por aquí no Traula aquí A ver aquí que hay ¿El qué? No me acuerdo Sí, sí, sí Sí, pero no quiero ir a la Bueno, creo que la bruja Está en la sala de actos Igualmente O sea que Que está arriba Pero hay que ir a A matar a selvelo Agua de vida Eso Eso te lo dan Es verdad Maravilloso Muy bien Porque con el agüita de vida Podemos hacer muchas cositas Vale, esto está cerrado Vale, esto está cerrado Autopiza Autopiza Sí Sí, autoprisa Y Y Tiene triple Eh ¡Signori! ¡Grande! ¡Muchas gracias! Bueno, no sé Para qué vuelvo A grabar ¿Qué tal? Rico and Yuna ¿Cómo estás, tío? ¿Aquí tampoco? Bueno, pues debemos huir Ahora mismo Mira quién está aquí Adelante deprisa Pone fin a todo esto, compadre Petición Ay, por favor Ayudaseis Pues no sabemos qué le pasa Queremos que vuelva a ser El Seifer de siempre Bueno, pues seguramente Me lo voy a cargar Pero Vale Ok Sí Bueno, no tanto, ¿no? Ay, mira Camitas De Bastante cómodas Es como un hotel cápsula ¿Me das algo? Gracias Ah, la tarjeta de nivel Joder ¿Ahora hay que hacer un mini puzzle? Mini puzzle Mini puzzle No puedes evitar ver la música con otros ojos Viento Tenemos la tarjeta de nivel 1 O sea que había una puerta Pero vamos a seguir explorando Venga, esta es la 2 Voy a ver si el perro está bien educado ¿Qué tal, jambargas? Bueno, a bit Ah, condición 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 De perro Vale Ángelo al rescate Lo tenemos todo, ¿eh? Casi Y esta Tiene Cura total y muro ¿No tiene de end? Hostia Pues no me agrada, ¿eh? A ver si A ver si sube Porque debería tenerlo ya en breve Nos irá bien La referencia de trueno y viento Para Para ubicarnos Un poco Esto no Y Vale Vale Y había una Una materia para Hay una materia Ay, que hablando de materia Tengo que hablar con Abelon Fortune, tío Vale Extraer Y el Oclus Ay, que rico Vale Y yo cuanto cobre Ja Otra poción Bueno Me lo estoy pasando bien, ¿eh? Digo, ¿por qué? Ja Si no Si no me lo notarías Porque Venga Atravesando la pista Y todos los pasillos Iguales Una vez más Eh Hola Venga Cerradura abierta Vale, que esta En teoría Es la misma Que estaba cerrada O sea que si ahora Bajo para abajo Debería estar el punto De guardar Creo Vale ¿Veis? Estoy ubicada ¿Sí o no? Esta es la pista No Seguimos por aquí Ah, esta ya la hemos visto Pues vamos a ver Ah, esta es la pista Vale Pues ahora para adelante A lo mejor no está No está abierta Vale, esta es la 3, ¿eh? Vale Pues volvemos Porque Hay una cerradura de nivel 2 En la parte de arriba Ahora en teoría Estaremos en la parte de la De grabar Vamos hacia aquí Subimos la escalera Tenemos una cerradura De nivel 2 Arriba del todo Si no me acuerdo yo mal Estoy completamente ubicada ¿Ves? 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 Mirad lo que hay abajo Lo saco Vamos a la cancha de básquet ¿No os pasa que este jardín Se os hace un poco raro La El mapa Así como el otro es clarísimo ¿No me pasa que no? En este jardín Me Es como Es como No sé si es random O que yo realmente Me desubico mucho Vale Aquí en teoría Estaba como La sala de espera Aquella ¿No? Vale El ascensor de nivel 3 Estaba en la habitación Aquella Donde hablamos Con Quien habláramos Que no me acuerdo Para que nos dijeran Lo de la misión De la bruja Al cerbero Abajo El oso de Travia A ver si puedo convertirlo En cartita No lleva carta Nadie Tiene aero Fuerte este ¿No? No muérete ya Hombre Hola Dust ¿Qué tal? Venga Este creo que se puede La carta Se puede convertir En cosillas ¿No? Vamos a Como que está agotado Yo no he sido Bueno aquí tengo que encontrar El pavo De la llave De nivel 3 Ahora Bueno pues Vámonos Porque Tengo más De nivel 2 Aparte de esta Bueno vamos para abajo ¿Abajo puedo salir? Si puedo salir Vale Acabo de grabar Creo que Ahora viene el cerbero Ahí está Ahí está Que a este hay que dejarlos secos A magia triple ¿Será un jefe? Bueno pues nos lo llevamos Os tenéis mucha confianza A ver que tal lo hacéis Extraer 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 Aquí Uh Seguís Bueno de momento Vamos a por el triple Yo voy a estar una hora Aquí Ya os lo digo Me voy a Me voy a poner Cabra rápida Porque es que Va a ser horrible esto Qué idiota Uff Cojones Vale No Vamos Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Mátame Mátame Gracias Máteme Me voy a hacer un levita Para empezar Creo que Iba bien con este Y nada Vamos a volver a darle No pasa nada Mátame Vamos a empezar Mátame Vamos a empezar ricional Vamos a empezar ¿Esusto por la Vamos a hacer Ay, bien, maravilloso Mejor así estoy más cerca Venga, vamos a Extraer No jodas, pero si antes lo tenía ¿Por qué? ¿Hola? Sí, pero si antes lo tenía ¿Por qué ahora no? ¿El cambio de grupo? No, es el mismo Ha sido lo mismo He hecho lo mismo Vale, vamos a salir No, 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 tío Yo quiero triple A mí no me... A lo mejor es que justo había hecho un combate Entre, ¿sabes? Que me mate, que me mate Me cago en la leche A lo mejor es que antes Entre que he grabado y he llegado He hecho algún combate o dos Y he subido del nivel Sería mucha casualidad Mira, me voy a automatar si quieres Y así vamos más rápido Llelelelele Estupendo login Si vas justo cumpliendo el nivel, a veces el cálculo te sale menos. Sí, he hecho el combate contra un bicho. No, porque después de los he grabado otro. A lo mejor sí que ha sido el oso, no sé. Diría que no. Mátame. Recuerdo que tengo el ala de Fénix, eh. Ya no responde ni al teléfono. Vamos a ver qué nivel tenemos aquí. Tengo poco, eh. ¿Hago algún combate más? Sí, es que es raro. De media nivel 30. Ni de coña, eh. Espérate, me voy a quitar el mitad de encuentros. Delfino, ¿no? Sí, ya me imagino, ya. Ya, este es el cerbero de mentira. E, la banda. Yo, bueno, no espero. Y... ... ¡Suscríbete! ... ... ... bueno, tricéfalo ¡Ay! ¡Mierda que no subo de nivel si lo convierto! ¡No sé, gilipollas! ... Muy bien, Irene. Venga. Bueno, tenemos premió en fuerza No pasa nada ¿Es para ti? Si no Está topado, si Se me había olvidado Venga, una sombrita Pim pam Pim pam Oye, lo de acelerar el juego Me gusta Vale, nivel 22 Hago uno más, por si acaso Bueno, grabo y pruebo Maravilloso Bueno El oso mariposo El oso de travia Ule Vaya leche le ha dado Toma Que susto me ha dado eh, el chucho Si Charmander Lo voy a grabar Porque a lo mejor no sale Y la uso ahora la tienda de lona Tienda de lona Venga Ah, muy bien Pobre Pobre Extraer Extraer Vamos a extraer triple Y aplicar A esta por ejemplo Poder 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 Vamos a sanar Vamos a sanar a esta Vamos a Vamos a aplicarnos Leivita Para cuando tire El seísmo El seísmo Que graciosa Lo que es Para cegarme Pesado Sinceramente Sinceramente Podría haber invocado a rubi Y dejarme tonterias Vamos a ir Ah, ya la tenía Pensaba que me la había quitado Leivita Leivita Uno, dos, y tres Jefe Sí, vamos a hacer Y vamos a guardar Todo lo que pueda Seísmo Es que también quita bastante Y vamos a guardar todo lo que pueda Asqueroso No tengo antimagia O algo así Es que esto es mucho, eh Pero tío Estaba en la abuela del Cerbero No me acordaba que tenía rubi Si no lo hubiera hecho desde el principio No me acordaba que tenía rubi No tengo antimagia tío Ay, que bien Ay, que bien Ay, mi querido rubi Qué maravilla No Bueno, no pasa nada De momento está Vamos a acelerar el proceso, eh Es muy pesado tío Las magias se tiran una hora regando Qué pasa cacique Vale, ahora que veo que el escudo funciona Aunque sea mientras esté Extrae Extrae, no Extrae rubi Objeto, cola de fénix Aquí Eso sí, antimagia Ah, que tú para usarla la tienes No la tienes para que yo te la extraiga, pero sí para usarla, ¿no? Es que me da mucha rabia porque quiero invocar a rubi No quiero que me mate la selfie Rápido, rápido, bien Vamos, bien Estoy matando a un guardián de... ¿Eh? De laverno Por favor Hola, tomo yo, ¿qué tal? Extraer Extraer, triple Repetir, 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 repetir A lo mejor me tiro un muro, eh Bueno va, puro total No, no está ni sí porque tiene antimagia, el pesado No, no está ni sí porque tiene antimagia, el pesado pero bueno mira, una no? bien, a worth totalmente worth joder, que encima es dificil de extraer porque... la vida con eso a ver que puedo hacerlo si me pongo en las defensas de estado o cosas no de estado, sino de... si elementales quiero decir, si me pongo rayo estas mierdas no me da el que, la carta no se si le da el conseguible me han matado al rubi es que no voy a... no voy a... no voy a dejar empezar mmm a ver si no, te digo que es cuestión de ponerme defensa elemental de hielo y ya está, no? pero... no voy a dejar no me da 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 y y y y y y y y no sé si hará algo no creo, es que ya me estoy rayando porque no con la magia triple es muy pesado esta no le da la vida bueno, esta tiene cero tiene mucha defensa de estado ahí elemental que no te puede matar a ruby porque ruby es bastante clave no le da la vida no, porque mi idea ahora mismo es extraer solo que se da vida a sí mismo me pongo espejo para protegerme pero claro te afecta sueño dudo que sea débil a ningún estado alterado y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ocurre, cacique? A ver si puedo extraer unas cuantas Yo que sé, tío, es que... Ojalá te mutees ¡Vamos, perrete! Muy bien No, con la tontería ya estoy extrayendo unas cuantas, eh Me lo hacen la reina, se va el pozo Bueno, pues no Dura bastante el escudo en este juego, eh Hay el escudo, el espejo Se debería hacer con las selfies un muro Que parece que no, pero está bastante roto Más que un espejo Vale No, cañón no El perro... invisible Increíble Nudo truño, Rinoa Otra vez el chucho ese En meses En meses la vida... Como en meses Joder Vamos ¡Luna invisible! ¡Vamos! A extraer ¡Rápido! ¡Muy bien, perrete! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Te vas a quedar sin triples, sin sismos y sin todo No, deja de aplicar, niña Toma ¿Podéis dejar de aplicar? Guardar, coño Guardar Menos mal Del chucho La he liado ahí, perdón, perdón Vamos, 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 vamos Hay que ver el perro, eh ¡Oh, oh! ¿Otra? ¿Pero cuántos turnos tiene este, tío? ¡Bah! Lola de Fénix, venga Simple, pura plus Vale, todas paella ¡Qué, qué, qué, qué egoísta! ¡Ja! ¡Oh, no le tires el cañón! Queremos al perro invisible Con la tontería, eh, tengo bastantes, eh No, muchísimas, pero Algunas sí que tengo, no, las he contado, la verdad Pero... Magia No, triple, no Simple Lázaro Me muere este ¿A él no se le va el triple? ¿O cómo va esto? Hombre Hombre, sí, si fuera a un ritmo normal Sí, pero... Vamos a invocar a un jefe, rápido Palas, para curarme, eh Ah, no No pasa nada Venga, ese perro Joder Joder Nooo Maldito perro, se lo ha cargado Me he quedado sin triple Fijaos, estoy muy triste A ver cuánto triple tengo A ver cuánto triple tengo ¿Cinco? Bueno, bueno, setenta y seis Ah, es que Rino ha sido la de veintiuno Sí, claro, ahora mismo transformo la carta de Quistis Pero a ver... Pero por favor ¿Cómo voy a hacer eso? Ay... Bueno, va... No pasa nada Tienda de Lona, ¿dónde estás? No sé, hombre, por favor Voy a guardar aquí Por si acaso Por si acaso nada Porque nunca voy a volver Pero... Ya sabéis cómo va esto Eh... Lo que sí que voy a hacer... Ah... Coño, hay que enlazar a Cerbero, claro Hombre ¡Hombre! ¡Eolo! Que te tengo aquí para... Para vestir santos No pasa nada Bueno, la puntería, realmente... ¿Ves? Tenía defensa de Electro este, por eso le quitaba poquito con cada. Vale, pues vamos a adiestrar a nuestros amigos. Absorber está guay, pero bueno. ¡Uy, iniciativa! ¡Qué rico! Vamos a poner iniciativa. ¿Cautela? ¡Oh! Bueno. Vamos a poner un enlace de espíritu. Guardar. No sé si se puede conseguir con algo más. A ver. Magias de tiempo-estado. Pisa-freno. Gravedad-freno. Seísmo-gravedad. ¿Qué? Estado. Sería estado. O apoyo, a lo mejor, ¿no? Apoyo sería más que... Uh. Sí. Es una antimagia... ¡Eh! Oye, oye. Pues una antimagia me hubiera venido que ni pintada ahora, ¿eh? Hago unas roquitas mágicas. ¿Cómo las consigo, las rocas mágicas? ¿Con qué carta? Este es el tip de la cuestión. Convertir cartas. Roca mágica. Roca, 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 roca. Roca, 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 roca Las manos, ¿vale? Roca, 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 roca. Roca. Las galki-mases. ¿Vale? O sea, tampoco es tan difícil de conseguir, ¿no? Esto ya Vale Las rocas mágicas esas Sí, unas antimagias Aunque sea 100 Apoyo Vamos a hacerle a Selpy Por ejemplo Verdad, esto da razón Roca mágica Roca mágica Galky Maceras Manos Anotado Vale, ya está Con que las tengan ellas Ya está bien Hombre, es que si no Vale Esto es para salir para afuera Que no creo que haya que salir ahora Vale, pues vamos a seguir Ahora ya sí que me he perdido O sea, no me acuerdo Se supone que ahora tendríamos que conseguir la llave de nivel 3 Eh, hola La del ascensor Vale Vale Y el ascensor Sé perfectamente dónde está Lo que pasa es que no sé si me estoy dejando algo Pero está aquí Buena música Muy bien ¿Vamos a ir a grabar? ¿Cómo nos indican lo que está ocurriendo en la escena? Solo con esa canción Maravilloso Tío Barri Amor absoluto Muchas gracias, tío Por esa sucrecia ¿63 meses? ¿Desde cuándo ha pasado tanto tiempo? No entiendo nada Amigos Anda Mira quién está aquí Yo que pensaba hacer una visita a mi antiguo jardín Ya ves Cierra el pico ¿Habéis venido a luchar contra mamá Eden? Desagradecidos Rinoa ¿Tú también lucharás contra mí? ¿No te acuerdas del año pasado? Cállate Tú debes de ser selfie Me hubiera gustado conocerte mejor Ni ganas Gracias Es inútil que trates de hacernos titubear No eres nadie Solo un enemigo más Tus palabras nos entran por un oído y nos salen por el otro Para nosotros eres igual que los monstruos ¿Igual que los monstruos? Yo soy el caballero de la bruja Los monstruos sois vosotros Una manada de monstruos apestosos Anaki Welcome Bienvenido al final del segundo CD De El final Fantasía ¿Qué tienes? Pira Anti Pira no Piro Anti No tienes nada Seifer Venga Pues ataque Ataque limpio Vamos a ir Tiene algo eh Hay que robarle gente A robar cartera ¿En serio yo a maner? No está en la luz de combate Eras joven Poder ¿Quieres robar niño? Está la cura plus Cura plus Joder Pues yo de aquí no me muevo hasta que no le robe Así os lo digo Hola sin sentido radio ¿Qué tal? Es que creo que le voy a curar Le voy a curar Porque es que no quiero matarlo Sin robarle Así os lo digo Y se cae de cabeza Toma Seifer Te curo Vale te puedo pegar Soy buena gente Joder Es que no quiero aplicarme El triple Venga Es que quiero robarle No quiero que se muera Joder Es cual Como lo mates Que a lo mejor no tiene nada interesante Pero yo que se Es selfie o selfie Vamos esos omni fénix Pa mi Ah Pues está muy bien Está muy bien Hombre Venga cura Uno Dos Tres Y ahora ya te machaca Ocho omni fénix Me ha dado Maravilloso Alex Ha sido hacer daño Qué cruel Qué cruel No dudo que lo tenga todo al cien Creo que rebota el micro Creo que rebota el micro A ver ahora Se llama autorretrato Qué malo Nada Que es muy malo Que se tira pociones Qué pesado eres Toma Aflojo el escual Sí ya está Le he apartado un pelín De la pared Que puede ser que chocara Bueno puede ser nuevo Maravilloso Ahora viene Dea Aparta necio Seifer Eres un inútil Mierda es cual De verdad ¿Estás seguro? El aula magna Vale Vale Que es donde hemos ido antes Y no había nada Yo estoy por no curarme demasiado Porque es que Así tendré yo Una pocioncilla Vamos al aula magna Que estaba Ahora os diré dónde Está para allá Que tengo un mapa En la cabeza Perfecto No No hace falta La tenía por tener algo Pero tampoco Y para allá Que ya me dirás tú El sentido Que tiene esto Este mapa Porque Es evidente Que Que estamos En el otro lado Y había bajado Un piso Entonces ¿Por qué está aquí? No lo sé Este mapa No tiene ningún sentido Así que tú eres El legendario Sith Venga Charmander ¿Qué dice? Me has impresionado Sí Todo un guerrero ¿Qué? Mereces que te borre Yo misma De la faz De la tierra Este no sirve De nada Sids Preparaos A morir Soy el caballero De la bruja Cállate Seifer A ver Vamos a Primero ¿No? Que hay que matar Al Seifer Antes En serio Venga Tengo un gusto Tras otro Hola Frosamurai ¿Qué tal? Pues nada Hay que Hay que Reempezar La gente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado buena tarde Se ha quedado buena tarde Joder Eso ya es muy de fanboy ¿Eh? Venga Volvamos Sí, hombre No lo voy a acabar hoy ¿En serio? O sea Lo has dicho A ver Imagino que es broma Pero Yo que sé Sí Claro 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 Uy Puede ser No lo voy a llamar A mí Recuerdo Que me pasó Eso también No había grabado Aquí Pues hay un punto De guardar No Ah, no está El punto Hostia Cabrones Voy a No poner El high speed Por si acaso Venga Otra vez La escena De Misera imposible Bueno Aquí podemos comprobar Que Dea No se acuerda De nada Perdón Bueno Vamos a por Safer Venga A ver Bola Veinteta Dice 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 ¿Qué Dice ? Pun de ha durado los límites inútil preparaos para morir mi nombre es Edea Montoya ¿qué me hace? ¿gravedad? no es tan grave perdón ¿qué tienes? ¡Alejandro! dame eso Haz a lo cruz no, no, porque es que esta semana no he hecho casi porque con la con la la retro Barcelona acabé un poco así de de la voz entonces quería reposar eso es maldición ¿no? para que no salgan los límites no sé si se cura con Esna si de todo efecto entonces perfecto esta es en la vez que no salga pas de la velocidad a la velocidad hasta que duro de la velocidad a la velocidad lo malo de esto es la maldición o 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 nunca me hace lo de revivir el perro o 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 teorías teorías Rinoa o 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 puede salir Artemisa del cuerpo de Dea y está utilizando el cuerpo de Rinoa como envase o 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 dios mio ha habéis crecido y ha que llegara este día aunque sabía que tenía que llegar es hoy un día aventuroso o acaso es un día nefasto y el león he podido proteger al león ¿Qué? ¿Es cuál? Rinoa está... ¿Qué le pasa? Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Habrá terminado todo? Ojalá. ¿Es cuál? ¿Me oyes? Tenemos que ir urgentemente a casa de Edea. ¿Alumnos no se asustarán con ese mensaje? ¿Qué? ¿Sesión de cartas? ¿Qué tal, Samprieto? Yo tampoco Samprieto, la verdad. Bueno, luego jugaremos tú y yo. Vamos a ponernos a Cell y a Irvine un ratito, venga, así cambiamos. Vale, y como ahora se viene chapa... Sí, sí, claro. Pues vamos a guardar. ¿No? ¿O qué? ¿O le damos? ¿Cuánto rato llevo? Queremos chapa, Irvine. ¿No me dejáis que me responda la voz? Sí, claro. Dame un segundo. No. No, lo que quiero es un café. Pero claro... Eso es lo que quiero. Pero una sesión de cartas también quiero. Pero un café también quiero. Que poco agua te dice esa cabrona es. Solo quiero un café. Con el Street Fighter voy parando. Venga, va. Seguimos con la chapa. Si queréis chapa y chapa, no pasa nada. Así entenderemos. Entenderemos. Nada, enseguida. Mira, me relleno mitad. E. Dime. ¡Suscríbete! 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 DISculpadme, hijos. Os he lastimado a vosotros que os he criado como a mis propios hijos. ¡Mhm! Nosotros también te hemos herido. Hemos luchado contra ti sabiendo que eras mamá Ede. Mamá Eze Sois Itz y como tales no podéis rehuir la lucha Habéis estado magníficos Pero la lucha aún no ha terminado En cualquier momento, ¿quién sabe lo que pueda ocurrirme? ¿O quiere que me mueva y que vuelva a hablar con ella? Mi cuerpo estuvo poseído durante mucho tiempo Estaba bajo el dominio de la bruja Artemisa Artemisa es una bruja del futuro Del futuro lejano Muchas generaciones después de la mía Goku en la tercera, grande, gracias por el fologuaso El propósito de Artemisa es hallar a el león Quiere utilizar su misterioso poder Conozco bien a el león Esa es una bruja temible Su alma está llena de odio Mercy No podía permitir que el león cayese en manos de tal monstruo Lo único que podía hacer Era entregar mi cuerpo a Artemisa Y dejar de existir en este mundo Era la única manera de proteger a el león Todos sabéis cuál fue el resultado Quien apareció en Galvadia fue Artemisa controlando mi cuerpo O quiere que vuelva a hablar con ella No me lo puede decir de golpe ella Artemisa aún no ha cumplido su cometido Probablemente trate de usar nuevamente mi cuerpo Esta vez pienso resistirme Pero si es en vano Hay que volver a enfrentaros a mí Confío en que cumpliréis vuestro deber como Sitz ¿O quiere que vuelva a hablar con Edea? Que es que por favor ¿Habéis oído hablar de la bruja Adele? Era la bruja que dominaba a Esther En la guerra de la bruja Ahora no se sabe dónde está Aparentemente la gente de Galvadia Pensó que yo me había convertido en la bruja Heredando el poder de Adele Pero no es así Yo recibí el poder de mi mentora A los cinco años de edad ¿Su mentora es Adele? O sea que... Sí Creo que la bruja Adele Está con vida Y sospecho que Artemisa Ha liberado mi cuerpo Para usar el de Adele a cambio El juego quiere que vuelva a hablar Adele es una bruja Que no duda en abusar de su poder Para satisfacer... Satisfacer sus deseos Si en ese cuerpo entrara Artemisa Con todo su poder y su odio No quiero ni pensarlo Que mira, ¿eh? Otra vez Es decir, todo de golpe Mamá Adele ¿Sabes qué le ha ocurrido a Rino? Encantante Adele es un tío en este... Bueno... Da igual lo que sea Rinoa Aquella muchacha vestida de azul La recuerdo vagamente ¿Qué le ha sucedido? Y claro ¿No has visto que cada vez me he tenido que mover? Estuvo presente cuando luchamos contra ti Y después de la batalla Advertimos que estaba fría E inmóvil Claro ¿Quieres decir que ha muerto? No Lo siento, Skwal No creo que pueda ayudarte Entiendo Skwal, comprendo cómo te sientes Pero eres el comandante del jardín Los alumnos tienen derecho a conocer el resultado de su lucha Y saber qué les depara el futuro Quiero que obtengas aquí tanta información como puedas Y la lleves al jardín Rinoa no es la única que ha luchado Han luchado todos Bueno, pero Rinoa ha estado una hora colgando Lo sé, pero... Pero, 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 pero No es palabra digna de un comandante Pues ahora me vas a venir tú a decir nada a mí Puñetazo muy bien dado Con razón El objetivo de Artemisa es el león El misterioso poder de león Capaz de transportar nuestra conciencia al pasado Misa quiere utilizar ese poder Será que Artemisa quiere transportar su conciencia más allá en el pasado Piensa hacer allí Comprimir el tiempo Es una de las magias temporales Unifica el pasado, el presente y el futuro Corrirá si lo logra El mundo con el tiempo comprimido ¿Es cuál? Está en la luna de Valencia Punto para los traductores Basta con impedir que el león caiga en manos de Artemisa ¿No es así? Sí, pero... Volvamos al jardín Haré un anuncio por los altavoces Oye, a nosotros también nos preocupa Rinoa, ¿sabes? Te calles Bueno, va, olvídalo Yo mataría el león Es como la solución ideal, ¿no? Con esto termina la explicación Nuestra misión consiste en encontrar a el león antes de que lo haga Artemisa Creemos que el león está en el barco de los Sidsblancos Artemisa, ¿estás oyendo? ¿No ves que está la bruja por la zona? Es que joder Que es la bruja Tenemos que encontrar ese barco Pero no sabemos dónde puede estar Primero buscaremos información Pero tenemos que estar preparados para la batalla en cualquier momento Otra cosa La bruja Edea ha vuelto a su casa Ya no es nuestra enemiga La dejaremos tranquila Pues nada Vamos a ver a Rinoa Jugaría contigo Pero no he grabado Y no quiero que me saques Sables Vamos a la enfermería, ¿no? Higos O sea, Rinoa Que está en la enfermería Y hasta hace poco La ha poseído el cuerpo de Adel Con lo que O de Artemisa Con lo que podría haber estado escuchando el altavoz perfectamente Bueno, no pasa nada Vamos a ver Lo que quiere hacer Artemisa Y que es de futuro Porque la ha poseído, coño Preguntas esas Claro Rinoa, que fría estás Una bruja Caiscam Lo hizo un mago Preguntáis tonterías, ¿eh? Hay que ver algo que yo pueda hacer Está bastante llena de vida Una palabra Claro, es que aquí Nos engañan Porque está guapísima Pero en realidad está fría y cadavérica O sea Podemos imaginar que está muy mal Entonces El otro Pues está rayado Obvio Pero de aquí está así Parece dormidica Entonces tampoco Está bien escrito ¿Ves? Ahí se desmorona por primera vez ¡Hombre! Venga Es cual Aquí Pues vamos a poner Da igual Porque ni uno Tiene enlaces Mira, ¿eh? ¿Lo ves, no? Venga Selfie con Kiros De verdad Mira Mira las vidas ¿Qué diablos tengo que hacer yo algo así? Porque no tenemos dinero ¿Cómo hablaba este? No me acuerdo Hablaba normal, sí Está bien Lo siento Un mito que la culpa es mía Y que hayamos gastado tanto dinero en el hotel Pero yo no nací para ser actor Eso es lo que dices Pero en el fondo Te hace ilusión Venga, venga Preparaos a vuestros puestos Todo es muy enrollado Mira que atrevese A hacer una película Con un novato como yo Vale, vale Yo tendría que estar contento Porque me he elegido a mí Y además Lo importante es el dinero Mira lo que me han metido Es ridículo Venga, deja de quejarte Vamos ¿Sabéis lo que ocurre Si no te das cuenta Que Que no tienes Enlaces? ¿Os acordáis cuando es el último punto Que hemos grabado? Bueno, venga Haz de dragón Tú Perfecto Esperad allí O tú te fías De que están enlazados ¿No? Empecemos Escena 12 La bruja en peligro Acción Hidalgo Está bien Está bien Está bien Está bien Venga Que entre el dragón No me oís El dragón El dragón En fin Pero no es que me diviertas Que son flagrantes Gacique Lo que pasa es que Que sois muy fanboys No os queréis ver Oye Se mueve como un dragón De verdad Muy bien Kiros Muy bien Muy bien Un momento El disfraz no era tan grande Vaya Kiros Se lo está tomando muy en serio Parece un dragón De verdad Voy Oye Kiros No tan fuerte Tío Pero Pero Si es un dragón De verdad ¿Qué? Ya decía yo Que parecía real ¿A qué estoy esperándome Largo? Caballero Déjalo todo En tus hidalgas manos Hasta luego Ey ¿Me vas a dejar solo? Uy Dejará escapar Tal vez con el sable pistola ¿De defenderse? ¿Qué es la S, tío? Ah Pues merece el nido Caballero ¿Qué? ¿Qué falso? Bueno Pues perder ¿No? Pero ¿Qué falso? 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 Me he protegido A correr A ver de momento que puedo meterme en el menú Ay, que dragón más pesado ¿Dónde está Kiros? Laguna, ¿me llamabas? Zona, ¿qué te hay hecho esperar? Toma Vale Hmm Es que este trozo me parece Flagrante Y no tiene magias ¿Y ahora qué? Este trozo va a ser lamentable Porque si mal dragón te matas No es porque Pero bueno Tengo que darle algunas magias Claro, ¿qué voy a hacer? Pero es que esto Esto me enfada Estas son cosas Que es para enfadarse La gente que no lo ve Porque son demasiado fans Y no sé De alguna forma Están cegados completamente Porque es que esto es absurdo Esta es la potable Y no sé ¡Gracias! Vamos a darle otra Vamos a darle otra Ahora vamos a ordenar las magias Y ahora curaré, claro Obviamente, cada vez Y si no tiras para atrás y le das a continuar Te revienta el dragón ¡Mira el unipladio! ¡Gracias! 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 ¡No me jodas que es como las materias del final! al favor sin nada que decir si, es bastante salud esta no he curado al no jodas y ahora que hago con el laguna Víctor, Víctor, Víctor Víctor Víctor, Víctor, Víctor se me han caído el dedo no le puedo atacar con laguna porque tengo puesto en estado claro, cuando he transferido he transferido del cel no tenía enlaces pero si tenía las magias entonces las magias se las ha quedado la self o la otra muy bien así que ahora no tenemos ni una magia no 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 y ahora un diablo que no sé si va a hacer algo pero a ver si hace algo si por casualidad le afecta la gravedad diablos que nunca lo hago porque directamente la mayoría de bichos así fuertes no les afecta nada la gravedad pero bueno, a ver no 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 Ah, pues la he hecho bastante Si, si, si Voy muy lenta, pero es que No tengo apoyo, ¿un diablo? Si, lo que pasa es que ya tengo muchos Bichos fuertes, pues tienen resistencia A gravedad, entonces Pero si, un cuarto de la vida Máximo No, un cuarto de la vida actual No de la vida máxima La guitarra, bueno ¿No quiero hablar? ¿Cuándo dije eso yo? Hola, vacunet Ah, cuando me dijo Tía Biobli que hablara con el micro Sí Es verdad Que me daba el micro Para que hablara yo, yo que sé, tío A ver si le hago más dañito Sí, sí, están chulos Muy bien, casi Sacando cosas buenas Mirando el lado positivo Todo el rato Diablo mola un montón Y mola mucho cuando abre ahí el vacío Y mete la manita Y la tira para abajo No, no, no Me parece bien Oye, quita bastante gravedad, eh Diablo, my best friend Eh, muy bien Vamos, crítico, hijo Que me molesta ese juego Venga, ya está jadeando, eh Lo veis, ¿no? Este momento ya me acordaba En realidad Lo he tenido presente mucho tiempo Un momento del dragón Que es horrible Sí, la verdad es que en este juego Los, los Guardian Forces Yo Bueno, el 9 tampoco está mal Pero a mí este Este me gusta más en diseño De, de Guardian Forces Menos que Tzal Que me sobra completamente Que es como ¿Eso qué es? O sea, no es ni un pájaro Es un pájaro despicado Ah, lo mató Pues a ver si tenía razón Suiko Quiero un cuarto de la vida máxima ¿Puede matar gravedad? O solo la de Diablo Bueno Y no, porque gravedad no mata En teoría va a porcentaje ¿Qué es aquello? Ha matado O sea que Ya es raro Yo pensaba que no mataba nunca Gravedad ¿Eres tú? Sí La conexión Así le llamo Y yo A esto, ¿qué hago? Si debo de estar dormida Por eso no puedo controlar Mi poder Zona Escual Préstame tu espíritu Por un momento más Devuélvemelo ya De modo que tampoco está aquí Ha ocurrido a León Secuestraron los soldados de Estar Desde entonces he venido tratando de entrar en Estar una y otra vez ¿Estarán buscando sustituta para Adel, la bruja de Estar? ¿Eso es? ¿Es tu hija? Bueno, no Pero la quiero tanto Lo quedaría por oír su voz ¿Qué sucede? Nada Es el duende Puede ser, Kaiskamp Aunque sea en el pasado Quiero oír su voz Quiero verla sonreír La pueda rescatar El pasado no se puede cambiar Es algo que he aprendido Cuando me llevaron a Estar El tío Laguna salió a buscarme Fue por eso que cuando murió Rain No pudo estar a su lado Mira que le habría gustado a Rain Mostrarle su bebé recién nacido Una laguna Por eso quise cambiar el pasado De modo que él se quedara en el pueblo ¿Cuál? Fue inútil No he logrado volver a ese instante de mi vida Y además solo puedo transportarte a la mente de personas que conozco La cual está por cortarse la conexión Y hablar de nuevo contigo en otro momento Al pasado podré verte Y quizá pueda cambiar tu historia ¿El león me oyes? Envíame al pasado Al momento en que Rinoa quedó así Estás en el barco de los sits blancos Los sits blancos Ya lo tengo A lo mejor idea Sabe dónde está el barco También te digo que hace un momento La quería dejar que se estampara Entiendo que la prioridad era la guerra Bueno Que va de cero a cien el muchacho No, pero a mí me parece lógico Ahora me río por los jajas Pero me parece lógico El planteamiento de Squall Realmente Antes pues actúa como un comandante Y ahora pues Pensado en beber ¿Alcohol? A lo mejor Mejor no Sí, 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 sí No, a mí A mí El arco de Squall Y de Rinoa Me encanta El resto de personajes Eso Pero Me parecen buenos personajes Estos dos Bueno Pues hay que ir ahí ¿Alguien tiene enlaces? Sí Bueno El tema Es que ahora Claro Los enlaces de Joder Voy a ir al menú Sin aterrizar El tema es que ahora No puedo Más que ahora Pues Selfie se ha cargado Todos los enlaces De Y no quedan Bueno Anular Venga Todo Sí Porque es que ya Sí Es que Llega un punto Que hay que hacer esto Porque el juego Te la ha liado tanto Que ya hay que empezar De cero Gente Lo que hay Vamos a ver Alejandro ¿Qué tiene? Tres habilidades Vale, vale Alejandro Y quién más tenía Tres habilidades Diablo Sí, vale Pues Alejandro Y Diablo No pueden ir El mismo equipo Tiene sentido Que son contrarios Vamos a ponerle A este Señor Shiva Y Diablo De momento A este Vamos a ponerle Y Frit Manos Unos Tenemos aquí Un Alejandrito Para que tenga más habilidades Hay que echar Tú no Selpi Y Frit Y Frit Y Beatan Rubi De momento Vale Ahora vamos a las magias Uno Uno, dos, tres, cuatro Vale Vale, vale, vale Vamos a hacer Truque Recibir Recibir De este Y recibir De este Vale Ahora vamos a ordenarlas Venga Batalla Un ataque Otras Un ataque Otras Un ataque Otras Vale Hola Let's Fight Vale Y ahora Vamos a Primero Voy a hacer Esto Defensa de Estado Tenemos Esna Creo que va bien Pero Más que esna Podría hacer No sé Por ejemplo Mutis Que A esta no le van Nada bien Y aquí Pues podemos ponerle Defensa elemental Electro Por ejemplo Y Piro Bueno Y ataque elemental Pues Bio ¿Un uno solo? Bueno Claro Es que tengo Una solo Bueno Voy a ponerle El bio este Y luego Ya cambiaremos O sea Ya 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 haré Más Bios Vale A ti No Venga Ataquepiro Por ejemplo Vale Venga Pues Defensa Electro Hielo Vale Lázaro está guapo Mira Absorbe Absorbe Electro Y ataque Piro Venga Vale Y ahora Auto Fuerza 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 No se le ha quitado ¿No? La que le he puesto ¿Yo le había puesto esto? No Haría que no A ver El tío este No Me la ha quitado Oh Dios No 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 Electro Electro Hostia Entonces Artema Total Artema No la va Vale Y ahora Los enlaces De habilidad Claro Bueno Espérate No 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 Primero hay que enlazar el resto de jefes Había puesto vio a selfie Pues tienes razón Me la ha quitado ¿No? En el ataque Ahí está Vale Venga Enlaces de jefes Tenemos aquí Nos queda por enlazar Sirena Eolo Y Cerbero Venga Eolo Pa' ti Y ahora ya Pues extraer La magia Y jefe Venga Y aquí pondremos Extraer Objeto Y sanar Ponle La virgen Resistencia 40 Bit Buah Lo mejor es demasiado Voy a darle a sirena Pero bueno Extraer Jefe Y carta Bit 40 Y proteger Hostia Hostia Pues a lo mejor Se la cambio No, no Se la voy a cambiar Le voy a poner Que le he puesto Cerbero Cerbero Pues fuera Cerbero Vamos al otro Porque no puede ser Que se lo pasen Y ya está Cerbero pa' ti Y Y Tenan Y Perfez Hostia, ahora tienes a nadie carta No, tío No, si, a mi me mola Pero con que hacerlo una vez Si yo estuviera segura de que esto va a durar Toda la partida, guay, pero me lo van a quitar Entonces, si trasteara A mi me encanta Pero Vale Vale, quetzal y carta Uno es, o sea, quetzal tiene Carta y sanar No puede estar el mismo, carta y sanar Sanar es sirena Y carta, vale, pues Mejor quitando Cerbero Vale, carta está bien Por eso no le puedo poner a Cerbero, por ejemplo Vale, vale, está bien Ahora a la otra Vale Lo que pasa es que le he quitado jefe Bueno, a ver Contra los bosses Solo dejo un extraer Vale Ahora me tiro Una tienda de lonita Tal cual Y mira Voy a preguntar a Idea O no Y vamos a dejar el juego Justo delante del buque De los seats blancos Nada de cartas Podría Vamos a alguna ciudad Fuera cartas Hablando de cartas Abrazador ¿Dónde está el El orfanato? Esta te da Colonia Agua de vino Ven a colonias Venga, ponte la carta Hola sin reposo Venga A preguntar a Idea ¿Dónde está el león? ¿Hay algo en lo que pueda ayudaros? ¿Dónde está el barco De los seats blancos Con el león a bordo? Mis muchachos Son muy cautelosos Y raramente Permanecen largo tiempo En el mismo sitio Ahora bien Si puedo deciros Que los ha fascinado El paisaje de Centra Si puedo deciros Que los ha fascinado El paisaje de Centra De que hayan anclado En alguna ensenada De este continente Es cual lleva contigo Esta carta Con mi firma Muéstrasela Mis muchachos Y seguramente Serás bienvenido ¿Has dado la carta o no? ¿No me la da? No me la da Es verdad Se agradece que no me hayas dicho Exactamente donde está Bueno Ahora Toca Examen Como cada día Cuando acabamos Un momento Voy a estudiarme Los iconos ¿Vale? ¿Ves? Los de comandos Los de fuerza Hay los de Habilidades Luego me preguntan Cosas de esas Guía Examen No en el mapa El arma de Cel Son los guantes Sí El estado Mudez También es posible Invocar un jefe No Y Fritz puede adquirir La habilidad Magia Elemental Fuego ¿Qué elemental Fuego es una habilidad? Aunque un personaje Este enlazado A dos o más jefes Con la misma habilidad De enlace El efecto de la habilidad No varía Todos los estados Alterados Desaparecen Después de la batalla No Los comandos Atacar y extraer Pueden usarse Aunque no se hayan Efectuado Ningún enlace De jefe Creo que no No Si tienes Sable pistola No es necesario Pulsar Hostia No lo sé Nunca lo he usado En modo automático Pero imagino que No tengo ni idea Ni alguien lo sabe Eso Hola Yaskat ¿Qué tal? Que nunca lo uso En modo automático Creo que no Voy a decir Que sí Creo que sí Que no es necesario Pulsar El poder mágico Es uno de los factores Que determinan El efecto De las magias Utilizadas Esto no El daño No No entiendo Es que a lo mejor Está mal escrito Esto La pregunta 8 Cuando se utiliza Cuando se utiliza el comando Auto Para enlazar magias Solo se puede dar prioridad Capacidad de ataque De defensa No Los grats Suelen efectuar ataques Que causan estados sueños Sí Además son muy pesados Vale Pues la 8 Yo creo que está mal Vamos a hacerla Cambiando la 8 Sí Esta mujer No Magia elemental Fuego Espera Es que la de La de magia elemental Fuego Creo que sí Magia elemental Fuego Claro 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 Es la de convertir Los ítems En magias de fuego No es una habilidad De personaje Pero bueno Vamos Examen Sí No Sí Vale El efecto No varía Así Todos los animales Desaparecen Después de la batalla No Los comandantes de ataque No Eh No Sí Voy a poner Que sí Aquí No Sí Vale Vamos Bien Aprobaos Hemos subido Un rango Vale First try Sí Vale Pues A ver El buque De los ítems blancos Está por aquí Esto lo sabemos Está por este continente No tiene que estar Muy lejos Vamos a jugar a cartas Contra el niño No sé Tiene algo No sé O acabamos de grabar Las reglas que conoces Son distintas a las nuestras Uff Ya empezamos Bueno Voy a combinar A ver a qué ocurre Abierto Me parece bien Mano mezclada No me gusta Suma Tampoco me gusta Pero bueno Regla de pago Directo Hola Dios mío Como tenga una mierda La verdad es que va a ser horrible esto Pero bueno Es que como es suma Sinceramente da todo igual aquí Vale Dos y ocho Diferencia de dos O sea Diferencia Ocho Cuatro Uno cinco ¿El uno cinco le hace suma? No Porque está al revés Está al revés El uno cinco No tiene nada que sume ahí Vale Vamos a ver Siete cinco Diferencia de dos ¿Tiene algo que sume? No No tiene nada que sume Ahí Y ahí Seis y cinco Uno Ahí sí que tiene Pero se lo voy a bloquear yo Vale Perfecto Ah que las mías se las lleva también Hombre que te peten La regla de pago directa es una mierda Porque o le hago full combo O pierdo No De fácil nada Hay que anular esa regla ya Ahora me da igual porque he perdido un focarrol de esos Pero Hay que anular esa regla Hay que irse Vamos a Avalam A ver ¿Tiene alguna carta interesante ese? Porque si no No sé qué estoy haciendo Aquí está Creo que está el tren Ese en medio De De Fisherman's Horizon O sea que hay que ir por arriba Es el puente ese que no se puede pasar Así que habrá que ir por aquí Eh no Por aquí no No voy a saltar Estaría muy bien Oh sí Oh qué mal Pasamos la línea del horizonte Y nos volvemos a tirar a agua Si me sale el trofeo Ya ya Pero no me acuerdo Yo siempre se me olvido Cuando juego un juego Siempre juego de nuevas Pues me olvida Da igual Vamos a Anular la regla de pago directo Que es que es horrible Es un asco Uy Uy Lo 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 A ver, tú. Sí, quiero jugar a las cartas. Regla de pago directo. No me gusta la regla de pago directo. A ver, teoría, sí. No sé por qué ganarme, pero... Solo es regla de pago directo. No, no hay más reglas. No, he vendido al Acuistis. No, no me jodas. Ula, como tenga un 7 ahí, me jode viva. Mira, prefiero proteger a Acuistis. Es que es regla de pago directo, ¿sabes? Entonces, lo prefiero, la verdad. No tenía un 7, pero... Ahora, en teoría, se han anulado ya las reglas, ¿eh? Pero la de pago directo... Ah, la de pago directo es por la putísima reina de las cartas que la metí aquí. Anda, cobran bien los chiches, ¿eh? No veas. Y cuál sabón. Pero bueno, pero... Joder. Yo creo que lo siguiente que deberíamos hacer... Hoy no, obviamente. Es ir a... A... A cactiliar. O sea, a los tomberis. A Odín. Ya tú sabes. O a la India. A Odín. Y a lo más... Acertado. Ya que vamos a Centra. ¡Jaj! Venga, ya es cat. Podríamos buscar el buque, ¿no? Yo creo que el buque estaba como por ahí en medio, ¿sabes? Por el... Míralo. Está ahí. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Yo lo he visto. Lo que hay que buscar es la playa. No sé si aún me recuerdas. ¿Dónde está la playuki, tío? ¿Se entra por aquí? ¡Qué mareo! ¡Uy! Es que no quiero seguir el juego. Me lo he encontrado de boca. Está ahí, ¿eh? Ya sabía yo que estaba ahí, pero... ¡Ja! Obre, a ver. Es importante. ¡Esh! ¡Esh! Es importante. ¡Ja! 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 Mira, ahí está la playa. ¡Es una fiesta! Bueno, me voy a leer. ¿Dónde estaba? ¡Ah! Aquí los vamos a dejar, ¿eh? ¡Uh! Me acuerdo. ¡Gracias!